El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió de manera inesperada a Rex Tillerson como secretario de Estado y anunció la nominación de Mike Pompeo, actual director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, para reemplazar en el cargo al exejecutivo petrolero. Trump hizo su anuncio mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, donde dio a conocer también su decisión de nominar a Gina Haspel, la número dos en la CIA, como reemplazo de Pompeo, quien pasaría a ser la primera mujer en ocupar el cargo de ser confirmada por el Senado. Mike Pompeo de la CIA será nuestro nuevo secretario de Estado. Él hará un fantástico trabajo, gracias a Rex Tillerson por su servicio. Gina Haspel será la nueva directora de la CIA y la primera mujer seleccionada. ¡Felicidades a todos! Escribió Trump. Poco después, en un intercambio con reporteros en la Casa Blanca antes de volar para California, Trump destacó las cualidades de Pompeo, con quien dijo tener similitudes en muchas posiciones de política exterior, y explicó que la decisión de despedir a Tillerson fue enteramente suya. El reemplazo se produce en momentos en que Trump y su gobierno se preparan para la posibilidad de iniciar un diálogo con Corea del Norte, con miras a la búsqueda de una solución negociada que permita la desnuclearización de la península. Corea del Norte fue otro tema donde las diferencias entre Tillerson y Trump fueron notables y quedaron en evidencia meses atrás, cuando el mandatario criticó públicamente la postura del primero de buscar con ese régimen el diálogo al que el mandatario parece ahora haber dado la bienvenida. El inusual anuncio fue hecho por Trump mientras Tillerson se encuentra en gira de trabajo por África y puso fin a su complicada relación con el jefe de la diplomacia exterior estadounidense, quien desde hace meses se rumoraba no completaría los cuatro años de la administración. En un comunicado difundido poco después por la Casa Blanca, donde se incluyeron declaraciones de Pompeo y Haspel, pero no de Tillerson, Trump dijo que Pompeo era la persona ideal para ocupar esta posición en esta crítica coyuntura. Notimex.